Música Nos encontramos en este momento con el gerente de Mercaregión, Jair Cardoso, que nos va a contar un poquito de las promociones y de la inauguración que se está viviendo aquí en Mercaregión para la canasta familiar y por supuesto para los payaneses. Bueno, muy buenas tardes para todos los ciudadanos de Bupayán, del Cauca, y para ustedes también un gran saludo especial, y gracias por la visita, gracias por estar pendiente de nosotros. Y sí, contándoles que estamos de gran inauguración en dos puntos de venta, en Bellavista, al norte de la ciudad, y también al lado de la Esmeralda, ahí al lado de la Esmeralda tenemos el otro punto, los estamos inaugurando el día de hoy, con grandes ofertas, muchos eventos, y también por ende, también las mismas ofertas, los mismos eventos y todo, los tenemos acá también en el de Santa Clara, que ya es un punto que ya llevamos ya nueve meses, ya cumplimos ya los nueve meses. ¿Todos los días en Mercaregión se hace una promoción distinta para los payaneses? Es así, todos los días tenemos ofertas especiales, tenemos los miércoles del pollo, tenemos los viernes de la carne de res y de la carne de cerdo, los jueves, perdón, de la carne de res, la carne de cerdo, los viernes también, tenemos los viernes de fiesta, con pasabocas, con el 15%, tenemos los aos con el 20% de descuento en frutas y verduras, y así todos los días. Mercaregión es una de las empresas que apoya lo nuestro. Apoyamos lo nuestro, 100% apoyamos acá, todo lo de la región, y por ende estamos viendo que estamos forzando a que las otras cadenas o negocios también bajen sus precios, porque nosotros tenemos precios muy económicos y se han visto con el esfuerzo de bajar también sus precios para poder atender bien al ciudadano. Yair, la invitación para todos los televidentes para que se acerquen y disfruten de los productos de Mercaregión. Bueno, una invitación muy, muy especial para que vengan, aprovechen nuestras instalaciones, nuestro excelente servicio al cliente, que es lo primordial, primero, como dice, primero lo nuestro y primero son ustedes nuestros clientes, y segundo, también con la calidad y los precios, muy buenos precios.